Uno en otra ciudad, escucha que te dan marinera gratis en Hazel Taki ¡Qué tontito! ¿Está justo ahí? ¡Vamos! ¡Ay, por Dios! El bote de los sueños de anoche estuvo de locos Primero, Balin eligió a Víctor, pero luego Valerio cayó de la torre de vigía Y aterrizó sobre ella ¡Fue amor a Primerín!